Como parte del cumplimiento de una ordenanza municipal que prohíbe el estacionamiento de vehículos en veredas, áreas verdes y partes de la calle, esta mañana el personal de la Subgerencia de Tránsito, Policía Nacional y Serenazgo remolcaron hasta el canchón municipal a más de 30 vehículos trimóviles y motocicletas que se encontraban ocupando estos lugares. El accionar se realizó en la avenida Salaberri, avenida Perú, sector primero de mayo del distrito de Morales. Tras el recorrido, las unidades fueron llevadas hasta el canchón. Caled Mora Reynoso, jefe de Subgerencia de Tránsito Moralina, dijo que estos operativos hacen cumplir la ordenanza municipal. Por disposición de nuestro señor alcalde, profesor Hugo Melenda Rejifo, se ha puesto en ejecución el operativo preventivo sobre el uso de las pistas y veredas, áreas verdes. Entonces, se ha hecho en diversos puntos, como es Frontis del Terminal Terrestre, lo que es Frontis Plaza Bea, y bueno, y parte de las calles del distrito de Morales. ¿Cuál es la finalidad, señor Mora, teniendo en cuenta de que ya es costumbre de los conductores utilizar normalmente la vereda? Así es. Eso es muy incómodo para muchos vecinos, ciudadanos del distrito de Morales, que tienen que transitar por las veredas, y entonces se encuentran con un problema de que hay un vehículo, hay un trimóvil, hay una motocicleta estacionada en la vereda. Entonces, esa persona tiene que ladear, como decimos, o esquivar, salir a la calzada, a la pista, exponiendo que lo atropellen, y para continuar su recorrido. Entonces, contra esas personas que de repente hacen mal uso de las vías, es que estamos realizando este tipo de operativos. ¿Para qué? Para trasladarlos luego acá al canchón municipal, paguen el 10% de la UIT y puedan sacar su vehículo. Señaló que el pago es el 10% de una UIT, por lo cual tiene un plazo de 5 días hábiles para cancelarlo. Eso es un éxito. Si podemos dar nuestra vuelta por la avenida Perú y Salaverri, ya estaban tomadas las calles, las veredas. Hoy vemos libre. Entonces, como dice nuestro señor alcalde, lastimosamente a las malas van a tener que aprender a nuestros vecinos, pero vamos a continuar con este operativo a fin de que Morales, pues, sea una ciudad no solamente segura, sino una ciudad tranquila y ordenada. Eso es la inquietud de nuestro señor alcalde.